Qué bien que la bajó Cruz, atención que engancha y le pega, engancha y le pega, elujo, la juega con el palillo, otra vez con Baez, le van a ganar por atrás, bien, le quitaba la pelota a Cortés, ahora Peñafiel, sale muy bien Peñafiel, abre la pelota con Cortés, perdón, era González, se cruzaba muy bien.